Día completamente gris para el fútbol mexicano y es que en Palacio Nacional fueron entregadas todas las pruebas que destapan tremenda cloaca de corrupción. Tambalea el Mundial en México, jugadores de estos equipos podrían estarse reuniendo con poderosos criminales. ¿Quieres saber de qué se trata? Te invito a que te quedes conmigo para averiguarlo. ¡Familia! ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Vamos comenzando con la información del día de hoy porque este tema está bastante, bastante intenso. Chéquense nada más. Recordemos que, bueno, ya tenía varios días hablándose acerca de una megacloaca en el fútbol mexicano, en la Liga MX. Y, bueno, el presidente López Obrador pidió al SAT indagar evasión de impuestos y dijo incluso que iba a haber una mañanera especial para estar desglosando poco a poco este tema porque es un tema bastante amplio. Es un tema donde la mayoría de los equipos de la Liga Mexicana están vinculados o salen embarrados, pero no para bien. Pongo que hables con Raquel Buenrostro, del SAT, ya seguramente esté escuchando, pero que puedan compartir información. Con Ricardo Mejía para el asunto de Puerto Morelos, con los dos, y también con Mejía para lo del fútbol. Y a ver si hacemos aquí una relación de hechos, un relato y qué podemos hacer en este caso. Yo creo que les va a interesar mucho a los que quieren el fútbol, que practican el fútbol, que son aficionados al fútbol y a todos. Es un buen tema. ¿Qué pasa con los equipos de fútbol? Y bueno, ahí el presidente estaba diciendo, hay que hablarlo con Raquel Buenrostro, hay que ir indagando un poquito más acerca de este tema, se va a seguir informando y demás. ¿Qué pasa? Esto ocurrió, recordemos, el primero de agosto, y hoy está pasando justamente esto. Hoy llegaron, dijeron, señor presidente, aquí tenemos todas las pruebas, dígame qué es lo que hay que hacer. Y también preguntarle si me autoriza con Pablo Gómez, porque tenemos nada más que cruzar ya una información de lo del fútbol con él, para cuadrar ya lo que tenemos. Tenemos pendiente lo tuyo. Porque las personas me están, me escribe, escribe que sí. Tenemos pendiente lo tuyo, tu exposición aquí. Entonces, nada más me falta Pablo Gómez y ya si me autoriza a platicar con Pablo Gómez el día de hoy. Con Jesús. Y hoy que se dé a conocer el nombre de la compañera, ¿sí? Gabriela Romero. Gabriela Romero ha estado trabajando siempre en atención ciudadana. Sí, pero les van a dar sus antecedentes. Ya vámonos a desayunar. Pues ahí está esto, dijo el presidente. Sí, cómo no, entregue todas las pruebas, entregue todas las evidencias para que esto se siga investigando, porque no se puede permitir que en pleno 2022, en pleno tiempo de la cuarta transformación, se sigan tratando de achilillar al pueblo de México. Chéquense nada más. Piden al presidente auditorías a Grupo Pachuca y Grupo Orleji. Abrieron otra vez la caja de Pandora. El periodista Amir tocó el tema de multipropiedad como uno de los males que aquejan al fútbol mexicano, representado actualmente por Grupo Pachuca y Grupo Orleji. El comunicador solicitó al presidente auditorías a ambos consorcios encabezados por Jesús Martínez y Alejandro Irarragorri, respectivamente, quienes recién adquirieron equipos en España. Ambos cuentan con tanta influencia que prácticamente controla la Federación Mexicana del Fútbol. Amir afirmó que hay datos que afirman que el fútbol mexicano maneja 140 mil millones de pesos anuales, por lo que solicitó la intervención del SAT para saber si tiene reflejadas todas las ganancias de compra-venta de jugadores, contratos publicitarios y contratos con televisoras. Asimismo, afirmó que a pesar de que la multipropiedad como la de Grupo Pachuca y Grupo Orleji está prohibida en el fútbol, así como la eliminación del ascenso y descenso y sobreprecio de jugadores, están penados por la FIFA, estas prácticas en México se hacen con la venia de la Federación Mexicana del Fútbol. A la Federación poco le importa la ética y la infringe una y otra vez las reglas de la FIFA. Abundó Amir, quien en enero del 2021 publicó el cártel del gol, corrupción en el fútbol mexicano, investigación en la que evidenció las redes de promotores que rigen el fútbol mexicano y la transferencia de jugadores. Amir aseguró que el tema en el que esté involucrado Grupo Pachuca sería tratado por Raquel Buenrostro, jefa del SAT y Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México. Y estamos hablando de que esta es la punta del iceberg. Hay muchísimo por donde estarle rascando y hay muchísimo que se va a seguir destapando y que se va a seguir haciendo público en los próximos días. Por ejemplo, chequense esto de por acá. Recuerden, acá estábamos viendo que son cantidades de unos 140 mil millones de pesos anuales los que más o menos se mueven en el fútbol mexicano. Bueno, pues les platico que resulta que con Calderón y con Peña Nieto se condonaron 445 millones de pesos a cinco equipos de la Liga MX. Pues ojalá estas condonaciones fueran para los más pobres. Ojalá esas condonaciones fueran para el pueblo de México y no para los grandes, para los abusivos, para los que sí tienen con qué estar pagando y no pagan nomás porque se quieren estar haciendo tarugos. Los gobiernos de Calderón y Peña les condonaron estos impuestos según difundió el SAT. En el listado, el Cruz Azul fue el equipo de fútbol que más se benefició por los llamados perdones. En 2007, Calderón condonó por una suma de 328 millones 781 mil 762 pesos. Y en el 2012 fue por 1 millón 873 mil 178 pesos. El Atlante, Peña Nieto le perdonó 61 millones 390 mil pesos. Luego le sigue Toluca, tuvo una condonación de impuestos tanto en el 2008 como en el 2012. En el primer año fueron 28 millones de pesos, mientras que cuatro años más tarde le condonaron 150 mil 539 pesos. En el caso de los Pumas, estos fueron quienes más condonaciones fiscales aplicaron en el periodo. La primera en 2010 con 3 millones 436 mil pesos. Un año más tarde fueron 9 millones 374 mil 130 pesos. En 2012, la cantidad fue solo de 19 mil 612 pesos, mientras que en el 2003 el perdón fiscal que se le dio al equipo fue de 1 millón 753 mil 658 pesos. En tanto, las chivas del Guadalajara recibieron un perdón fiscal en el 2008 por 9 millones 882 mil 974 pesos. De acuerdo con los datos que peleó la Fundar por cuatro años, del 2007 al 2015, el gobierno dio un perdón fiscal por 172 mil 335 millones de pesos a un total de 7 mil 884 contribuyentes. Bueno, esto es un poquito de lo que está pasando. Chéquense nada más las cantidades que ganan el dinero. Muchísimo dinero se mueve con el fútbol de México como para que se estén condonando, como para que se hayan estado condonando 445 millones de pesos a estos cinco equipos durante estos dos sexenios. Imagínense, imagínense si ese dinero cayera al gobierno en las manos correctas. Todo lo que se podría hacer por nuestra nación. ¿Cuántos apoyos? ¿Cuántas becas? ¿Cuántos programas sociales? ¿Cuántas calles repavimentadas? ¿Cuántos alumbrados públicos? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas escuelas se verían beneficiadas? Ah, pero no. Porque en ese entonces era más importante estar intercambiando boletos para entrar a los partidos que estar, pues, cobrando los impuestos. Si no es el único escándalo que está empañando en estos momentos a la Liga MX, bueno, resulta que Televisa tiene que ser investigado por corrupción para obtener derechos de los mundiales. Televisa estaría siendo investigada por corrupción para obtener los derechos televisivos para América Latina de los mundiales hasta el 2030, luego de que Emilio Azcárraga-Ginn dejara la empresa. Fue el New York Times quien publicó que el empresario argentino Alejandro Bursaco ayudó a una filial de Televisa en Suiza a adquirir los derechos televisivos para los próximos mundiales. Para llegar a este acuerdo con la FIFA, este empresario recibió... Se recibieron apoyos de Alejandro Bursaco, un empresario argentino, según varias personas que tienen conocimiento de las negociaciones y pidieron mantener el anonimato al no estar autorizadas a dar declaraciones. Bursaco se declaró culpable de sobornar a funcionarios del fútbol con el objetivo de obtener los derechos para la compañía que dirigía hasta el año pasado. Bueno, esto es lo que está pasando, esto es deplorable. Que por todo, que siendo un deporte tan bonito, que siendo un deporte tan popular, que siendo un deporte que inspira a muchos chiquitines, lo estén utilizando para hacer toda esta porquería, porque aquí no acaba todo. Whatever Tomorrow destapa supuesto caso de corrupción en el fútbol mexicano. Whatever Tomorrow, quien además de influencer, tuvo un paso por la segunda división de México, reveló que existen jugadores que apuestan. Incluso Gabriel Montiel, nombre real de Whatever, expuso que hay jugadores en activo que apuestan, lo cual podría incurrir en actos de corrupción. Así mismo, aseguró que conoce el caso de un futbolista que siendo portero participaba en apuestas deportivas. Hasta aseguró que este arquero solía cometer muchos errores, dejando abierta la puerta de las suspicacias. Y este jugador, que no te voy a decir quién es, pero te voy a insinuar, es un jugador que ha cometido muchos errores, tanto así que ya ni juega. Bueno, creo que sí, pero en una liga más baja. Pero el güey sí apostaba. De pronto, algún defensa puede apostar y ¡pum! Lo manda allá, se mete un autogol, pero este era portero. Y bueno, esto es lo que está pasando. Y se empieza a hablar también de apuestas, se empieza a hablar, bueno, de cómo jugadores están detrás de todo esto y empiezan a manipular el juego para ellos recibir, para ellos salir victoriosos en estas apuestas y cobrar más lanita, que luego después van a buscar la manera de no pagarla en impuestos. Club América, envuelto en supuesta corrupción en la compra de jugadores con Greg Taylor como protagonista. Desde Argentina, denuncian una supuesta red de corrupción que involucra netamente a la América y las más recientes contrataciones que tuvieron las Águilas en las que estaría vinculado una llegada al controversial agente de jugadores Greg Taylor. De acuerdo al reportaje que emitió el diario argentino Superdeportivo, varios jugadores del Club América habrían llegado por empresas intermediarias señaladas como paraísos fiscales, donde el contacto directo sería uno de los agentes que trabajó junto a Greg Taylor, según detalla la fuente. Se trata de Nazareno Marco Yese, quien, según la investigación del rotativo argentino, sería íntimo amigo de John DeLuisa, actual presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y que fuera directivo del Club América años atrás. Dentro de la denuncia que revela el rotativo estarían los fichajes de Bruno Valdés y Cristian Insaurralde y el más reciente del paraguayo Richard Sánchez, donde Marco Yese habría actuado como enlace con el Club América. Chéquense nada más. Este deporte no tiene nada de malo, este deporte es muy bonito, este deporte lo practican chicos y grandes, pero lo que esconde, lo que está detrás del fútbol mexicano es todavía más oscuro. Y es que ya se empieza a relacionar ni más ni menos que a Nemesio Ceguera o Ceguera Cervantes, el señor de los gallos, el líder del grupo criminal del estado de Jalisco con ni más ni menos que con las chivas. El nombre de este criminal se vinculó en un par de ocasiones con jugadores de las chivas. Luego de que se diera a conocer el video del defensor Antonio el Pollo Briseño y que causó tendencia en redes sociales ya que mandó un saludo al jefe de este grupo criminal, todo parece que se trató, bueno, dicen que de un troleo, sin embargo, pues, qué posibilidades de que haya sido no más por diversión. Con esas cosas no se deben de estar jugando. Bueno familia, estamos llegando al final de este video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos su opinión en la caja de los comentarios y síganos también en nuestras redes sociales. ¡Gracias!